Víctor Manuel Bucetich fue enfático, fue contundente, fue directo en una entrevista con Daniel Blumrosen acerca del regreso del fútbol mexicano. Los futbolistas serán los conejillos de indias, el fútbol será los conejillos de indias desde el gobierno que está planificando en esta misma semana ya a establecer los parámetros para el regreso a las actividades, no nada más obviamente en el fútbol que es algo que es lo que nos incumbe nosotros, sino en todas las actividades económicas, comerciales, laborales que tendrá nuestro país. Yo creo que el deporte pues número uno en nuestro país es el fútbol y la gente está necesitada a lo mejor de una, de un esparcimiento, de un dos horas a lo mejor de esparcimiento en un partido y posteriormente a lo mejor va a venir, va a haber más juegos y lo sabemos, a lo mejor vamos a ser los famosos conejillos de indias que a lo mejor somos los que vamos a estar siendo la punta de danza para abrir esa brecha que se requiere para poder amenizar un poquito el entorno que vivimos pero también creo que el entorno futbolístico tiene que también tener mucho cuidado y las autoridades tienen que ser prudentes en todo este tipo de cosas porque las autoridades van a ser las responsables de que en un momento dado pueda contagiarse alguna gente, entonces creo que ahí es cuestión de ver las cosas que estén de una manera que se pueda llevar a cabo para poder nosotros realizar la labor y que en un momento dado distraer un poco también a la sociedad. La crisis ya alcanzó al equipo más poderoso de México, al equipo de los Tigres ya se han negociado la reducción de salarios que no va a ser de una manera digamos general y con un porcentaje en específico para todo el equipo sino como van ganando conforme ganan van a negociar con los futbolistas, es decir, Guiñac es el que más gana, seguramente dejará pues de percibir más que los que menos ganan, esto ha sido la negociación del día de hoy de los Tigres y por el otro lado en la liga premier ya se ha establecido una fecha para el regreso a las actividades que será entre el 9 y el 12 de junio, también en la liga de España está planificando esta situación de la misma forma de regresar en esos mismos días, recordemos que la Bundesliga con las cuatro fases tanto del entrenamiento individual, el colectivo, la pre-competición, la competición, ya tiene todo listo para regresar el próximo fin de semana, ya se aplica en Inglaterra, ya se aplica en España y en México seguramente en esta semana también sabremos cuándo será el regreso del fútbol mexicano. La serie The Last Dance de Michael Jordan que se está transmitiendo cada domingo en Estados Unidos y que la podemos ver en las plataformas digitales en nuestro país, se presentó una imagen donde no tenía audio y un periodista en Estados Unidos tenía esa misma imagen con ese audio desgarrador de Michael Jordan. Escuchemos este este audio que ha sido hoy pues una pieza fundamental en todas las redes en Estados Unidos y que ha desenmascarado que en la serie The Last Dance hubo censura para no escuchar esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!